Venga, esas palmitas otra vez, venga Arriba, arriba Listo Arriba, arriba Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocí a un minuto Fue suficiente, ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente Siempre mente, pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura, casi estamos igual De un día a otro, yo me volví, yo me ganó Y que eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial No hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Viño Y ya Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Y no hay nada en el mundo mundial Y yo me ganó Quédame más que estar contigo Cada momento es más especial Tú eres mi persona favorita Aunque yo siempre ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estabas listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar A ver ustedes dicen Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Que jamás más que estar contigo Cada momento es más especial Tú eres mi persona favorita Aunque yo siempre ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Otra vez, otra vez Y ya eres mi persona favorita Cada momento es más especial Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Que jamás más que estar contigo Cada momento es más especial Tú eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Aunque yo siempre ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así Señor Y siempre así Y siempre así Y siempre así ¡Vamos!